Un hombre muerto con huellas de violencia fue encontrado dentro de una camioneta en la cabecera municipal de Acuicio del Canje. El hecho ocurrió durante esta mañana sobre la avenida Vicente Riva Palacio, frente a la Escuela Primaria Técnica 53. El hallazgo fue reportado por algunas personas a número de emergencias. El vehículo en cuestión corresponde a una de la marca Chevrolet de color negro doble cabina con matrícula ND8149A. Oficiales llegaron a dicha ubicación y con apoyo de paramédicos confirmaron el sexo del masculino. Él fue identificado como José Clemente, 58 años de edad, a quien se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego. Los uniformados del mitón del perímetro y solicitaron intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Sena del Crimen, la cual se encargó las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue.